El mundo se conmovió con el fallecimiento de la princesa Sabiha Fasile Ibrahim, descendiente de la dinastía otomana y de la dinastía egipcia, quien murió a los 83 años en Estambul. Nacida el 8 de agosto de 1941, Sabiha Fasile era bisnieta de Mehmed VI, el último sultán otomano, y una destacada representante de un linaje que une a dos de las dinastías más importantes del mundo árabe y musulmán. Sabiha Fasile Ibrahim fue hija de Hansade Sultan y del príncipe egipcio, Mohamed Ali Ibrahim, un miembro de la dinastía que gobernó Egipto en el siglo XIX y principios del siglo XX. Su madre, Hansade Sultan, conocida por su gracia y educación, era nieta del último sultán otomano Mehmed VI y de Abdul Mesid II. El último califa otomano. A lo largo de su vida, la madre de la princesa Sabiha Fasile se dedicó a preservar la historia y las tradiciones de su familia en el exilio, tras la abolición del sultanato en 1922, mismas que le inculcó a su hija, Sabiha Fasile Ibrahim. A través de su padre, Sabiha Fasile estaba conectada con la famosa princesa Fausia de Egipto, quien era prima de Mohamed Ali Ibrahim. A pesar de que Fasile ya no llevaba el título otomano de sultana, mantenía el título de princesa de Egipto. Aunque en Turquía, muchas personas que respetaban la historia del sultanato otomano le daban el título de hanim sultán, que significa dama sultana, y era el título dado a las hijas de las sultanas otomanas. A lo largo de su vida, Sabiha Fasile se destacó no solo por su linaje, sino también por su educación y sofisticación. Era una mujer culta y elegante, que hablaba varios idiomas, incluyendo árabe, francés, turco e inglés. Su dominio de estos idiomas reflejaba su interés por las culturas y tradiciones de su tiempo, así como su deseo de ser una representante digna de su herencia real. Su amor por la literatura y el arte la llevó a participar activamente en eventos culturales, donde compartió su conocimiento y pasión por su rica herencia. En 1957, Sabiha Fasile se comprometió con el rey Faisal II de Irak, un evento que atrajo la atención internacional debido a la importancia de ambos linajes. Sin embargo, este compromiso se vio truncado por la tragedia cuando el rey falleció en un golpe de estado el 14 de julio de 1958, solo dos semanas antes de la ceremonia. Este evento marcó su vida de manera significativa, y su futuro como reina iraquí quedó truncado. Al parecer la seguía la sombra de la desgracia que llevó a sus tías y madre al exilio dos veces en Turquía y después en Egipto. Esta situación no solo representó una época difícil para la princesa, sino también una representación del tumultuoso periodo que vivió la región en ese momento. La inestabilidad política en Medio Oriente afectó a muchas familias reales y aristocráticas, y Sabiha Fasile no fue la excepción. Después de esta tragedia, Sabiha Fasile se casó en 1965 con Hayri Urguplu, un político turco con quien tuvo dos hijos, Ali Suat y Selim. La pareja vivió entre Estambul y París, donde Sabiha continuó cultivando sus conexiones culturales. Poco después se divorció. En 1983, contrajo matrimonio con Jean-Alphonse Bernard, estableciéndose nuevamente entre ambos países. En 2015 quedó viuda. Su vida estuvo marcada por un compromiso constante con el bienestar de su familia y la preservación de su legado cultural. En los últimos años de su vida, Sabiha Fasile decidió regresar a Estambul, donde vivió hasta su fallecimiento. Fue en 2020 cuando tomó la decisión de instalarse definitivamente en Turquía, el país de origen de su familia materna. Allí participó en varias iniciativas culturales y benéficas relacionadas con la preservación del legado otomano. Su muerte marca el fin de una era para las dinastías reales de Egipto y el imperio otomano, de las cuales Sabiha Fasile fue una de las últimas representantes vivas. Su vida fue un testimonio de la resiliencia y dignidad con la que enfrentó los altibajos de ser parte de una realeza en el exilio. La mañana del viernes 27 de septiembre de 2024, la princesa Sabiha Fasile Ibrahim falleció en Estambul por causas naturales a los 83 años. Miembro de dos grandes dinastías, la otomana y la egipcia, Sabiha Fasile dejó un legado imborrable en la historia de la realeza musulmana. Su vida, marcada por la elegancia, el compromiso con sus raíces y las tragedias personales, concluyó en la ciudad que tanto amaba. El mismo día de su muerte, se celebró una ceremonia fúnebre en la Mezquita Bebek de Estambul, después de la oración del mediodía. En el funeral, destacadas figuras de la dinastía otomana estuvieron presentes para rendirle su último adiós a Sabiha Fasile, quien fuera conocida como Hanum Sultan, princesa de Egipto y miembro distinguido de la Casa Real Otomana. Entre los asistentes se encontraban Orhan Osmanoglu y Abdulhamid Osmanoglu, en representación de su padre. Ambos son hijos del príncipe Arun Osmanoglu, bisnieto del sultán Abdulhamid II, quien no asistió debido a complicaciones de su avanzada edad. Arun Osmanoglu es el jefe de la Casa Otomana y actual líder de la dinastía otomana. También estuvo presente su sucesor y primo, el príncipe Osman Selaheddin Osmanoglu, descendiente del sultán Murad V y bisnieto del sultán Mehmed Rechad V. El príncipe viajó desde Inglaterra para despedir a su querida prima, entre otros miembros y descendientes de la antigua dinastía egipcia de Mehmed Ali. La ceremonia fue un recordatorio solemne del importante lugar que Sabija Fasile ocupaba en la historia de la realeza otomana y egipcia, así como de los lazos que aún perduran entre los descendientes de las antiguas dinastías. La Hanum sultán otomana y princesa de Egipto, Sabija Fasile Ibrahim, bisnieta de Abdulmesid II, el último califa otomano, y bisnieta del sultán Mehmed Bejideddin VI, sobrina de la última sultana otomana Fatman Eslisha, sobrina de la icónica princesa Fausia de Egipto, representaba la conexión entre dos de las dinastías más influyentes del mundo. En su momento, su vida estuvo marcada por la educación, el arte, la cultura y un compromiso profundo por preservar el legado de sus antepasados. Descanse en paz la Hanum sultán otomana y princesa de Egipto, Sabija Fasile Ibrahim. Sabija Fasile Ibrahim